Con un derroche de alegría y un amplio bagaje histórico, la Universidad del Magdalena inauguró la exposición titulada Los Colores del Carnaval, donde se congregaron 17 artistas que reflexionaron sobre la importancia de esta fiesta cultural, patrimonio de la humanidad, cuyos inicios se dieron en Santa Marta. Los Colores del Carnaval El hecho de que nos hayan invitado a este conversatorio hablando del Carnaval, sobre todo de los colores del Carnaval, porque el Carnaval es una de las fiestas más representativas del Caribe colombiano. Esto para mí ha sido una gran oportunidad, es la primera presentación a la que asisto y aunque no parezca o si parezca, bueno, estoy muy nerviosa y contenta de estar aquí hoy. La apertura de esta expresión artística se llevó a cabo en el Centro Cultural Claustro San Juan de Pomuceno de Unimagdalena, donde diversas salas se convirtieron en un espacio para exponer los matices del Carnaval. Pues aquí tengo mi obra titulada Sonidos del Carnaval. Es una invitación a nuestra identidad, es un vehículo social. Me inspiré más que todo en la cultura indígena sobre la herencia del Carnaval. Basado en estas flores que son muy comunes acá en Colombia, lo que es el tigre que siempre se pone una máscara y colores demasiado llamativos. Bueno, es una experiencia muy especial sobre todo ver cómo se está apoyando estas expresiones culturales, estos espacios culturales son bien importantes porque brindan la oportunidad de que los artistas mostremos esos sentimientos, esa cultura caribe. La Fundación Pescaíto Dorado, el Centro Cultural Los Fundadores y las instituciones educativas distritales Antonio Nariño y Normal Superior San Pedro Alejandrino también se unieron a la Alma Mater para rendir tributo y construir memoria e identidad alrededor de la tradicional festividad. Universidad de Mataleta, aún más incluyente e innovadora.